Buenas tardes, la última sesión, ya después viene la fiesta, somos los campeones que aguantamos hasta el final, así que muchas gracias por quedaros. Da gracias a la organización de Playing Concept, la verdad que ha sido un gustazo de evento que yo lo he podido disfrutar hasta mi charla la última. Yo me llamo Ana Escobar Acuña, soy Field Applications Engineer aquí en Intel Madrid, soy ingeniera industrial malagueña, que cualquiera que haya pasado minutos conmigo he sacado a Málaga en la conversación, una enamorada de Málaga. Empecé mi carrera profesional en Irlanda en Intel Lixleaf como diseñadora física de chips de computer vision, muy técnico, y ahí empezó a entrarme la curiosidad por este mundo de inteligencia artificial e IoT. Y lo que actualmente hago aquí en Madrid, pues es dar soporte técnico en los proyectos basados en Intel de inteligencia artificial e IoT. Yo voy a empezar mi presentación, va a partir de que tenemos el modelo pre-entrenado de inteligencia artificial, ya ha llegado el momento de llevarlo a producción. Y aquí, ¿qué desafíos podemos encontrarnos? Pues primero, ¿desde dónde lo despliego? ¿En el Edge o en el Cloud? Y tenemos que tener cosas en cuenta, como voy a tener conectividad siempre. También temas de privacidad, de si necesito real time, de latencia. Si lo despliego en el Edge, ¿qué tipo de hardware? CPU, GPU, arquitectura híbrida. Si tengo arquitectura híbrida, pues no quiero mantener un montón de lenguajes de programación o frameworks. Y después de todo el esfuerzo que he hecho de entrenar mi modelo, de conseguir el mejor rendimiento del modelo en mi entorno de entrenamiento, al llevarlo a producción, quiero que se maximice ese rendimiento, que aproveche todas las ventajas del hardware, de los componentes, sobre lo que los voy a desplegar. Bueno, pues bien, yo voy a hablar de OpenVINO. ¿Alguien, aquí conocéis OpenVINO por saber un poco la audiencia? Bueno, genial, genial, perfecto. Pues OpenVINO es un proyecto open source, nació hace cinco años, y es un conjunto de herramientas que pretenden actuar sobre estos puntos débiles y optimizar la inferencia sobre el hardware que lo ejecutemos. OpenVINO significa Open Source, Visual Inference and Neural Network Optimization. Hace cinco años nació con la idea de Computer Vision, que era lo que estaba en trending en ese momento, pero por supuesto, debido a las últimas novedades, pues también acelera modelos de NLP, audio LLM o AI generativa. ¿Y cuáles son los componentes de OpenVINO? Pues bien, como he dicho, vamos a partir de que tenemos nuestro modelo pre-entrenado en alguno de estos frameworks, PyTorch, Tendon Flow, Keras, TensorFlow Lite, Onyx, Cafe y PaddlePaddle. Lo vamos a optimizar, no solo el modelo, sino también el workflow, todo pensando en producción, de llevarlo a producción, o optimizarlo para ese caso de uso, porque no es lo mismo tenerlo en el entrenamiento que llevarlo a producción, es un entorno totalmente diferente. Entonces lo vamos a optimizar para ese fin. Y por último, lo vamos a desplegar sobre, bueno, le damos la opción de poder desplegarlo sobre un amplio abanico de hardware. Y sobre todo que sea optimizado para ese hardware que tenemos debajo. Cuando digo hardware me refiero a CPU desde Atom, que son las CPUs de bajo consumo, muy densos, pocos cores para estar muy cerca del dato. ¿Vale? Muy para IoT, ¿no? Después tenemos las familias Core, que las conocéis sobre todo por los portátiles, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Según las necesidades computacionales que tengamos, podemos llegar hasta Xeon, que es nuestros servidores, la CPU de nuestros servidores para HPC, para unas necesidades computacionales mucho más exigentes. Los tenemos, pueden ser un ex-server, o puede ser en data center, o incluso en el cloud. Y parece que cuando pensamos en inteligencia artificial, automáticamente pensamos en GPUs. Y bueno, yo aquí lo que quiero también que os quede el mensaje es que se puede correr inteligencia artificial y se puede correr inferencia en tiempo real en CPU. ¿Vale? Todo depende del proyecto y de los casos de uso. Yo sé que, no estoy diciendo que la GPU no sea necesaria, al contrario, en muchos casos es donde tenemos que correrlo. Pero que la CPU también tiene esta capacidad, se están optimizando en nuestra arquitectura para correr inteligencia artificial, porque ahora mismo está en todos lados, y que podemos hacer uso de esta arquitectura que nos da otros beneficios, como consumo, coste, y bueno, acelerándolo con Open Mino, conseguimos benchmarks muy competitivos con respecto a la GPU de esa gama. Y también, no sé si sabéis, que la mayoría de nuestros modelos Atom y Core tienen una GPU integrada, que también está soportada, por supuesto, con Open Mino, y muchas veces queda desaprovechada. Aprovechemos este hardware, démosle un uso, descargamos la CPU quizás de correr la inferencia, al hacer uso de esta GPU integrada, que igual cada vez se hacen con más capacidad. Y aparte de soportar la GPU integrada, tenemos nuestra familia de GPU discretas, las Arc, que son más enfocadas a gaming, laptop, workstation, también tenemos algunos modelos en Bebet, soportadas con Open Mino para correrlo, las GPUs Flex Series, que son para data center, por último, Movidios, que es nuestra Vision Processing Units, que son para acelerar modelos en Edge, para reducir la latencia lo máximo posible, el consumo aquí es muy eficiente, y por último, las FPGAs. Podemos correr Open Mino en cualquier de estas arquitecturas, hasta aquí todo lo que vamos a ver, es de agnóstico al hardware, y únicamente nos preocuparemos de él cuando desplegamos el modelo y vamos a aprovecharnos de cada una de estas arquitecturas y maximizar el performance. Por supuesto, es soportado en los Windows, Linux, MacOS, en los sistemas operativos más populares, en las distintas distribuciones de Linux, cualquiera que estéis utilizando, está soportado. Me había saltado esta, a propósito, para pararme ahora, Open Mino es un proyecto open source, entonces la comunidad ya había creado el plugin para correr Open Mino en ARM, para acelerar los modelos en esta arquitectura, y en la última versión de Open Mino que hemos lanzado hace un par de semanas, que es la versión 2023, Intel ya te dice, he validado que Open Mino corre sobre ARM y que aceleramos los modelos en esta arquitectura. Muy bien, el primer paso para correr Open Mino necesitamos instalarlo. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Pues con Package Managers, con APT de Ubuntu, Red Hat, también Contenedor, Anaconda, Conda Forge, que ha sido una integración también de esta última versión. Si somos desarrolladores de Python, pues lo mejor sería PIP Install, que nos podríamos descargar tanto Open Mino Runtime, que es el paquete más pequeñito del que llevamos a producción, o Open Mino Developer Tools, que es el que nos va a permitir hacer todas estas técnicas de optimización de las que ahora vamos a hablar, que es el paso previo a llevarlo a producción. Las tools de optimización tenemos dos. Model Optimizer, y Neural Network Compression Framework. Empezamos con el Model Optimizer. Model Optimizer es una herramienta basada en Python en la que facilita la transición entre el entorno de entrenamiento y el de despliegue. Va a hacer la transición del modelo entre estos dos entornos. ¿Cómo funciona? Pues cogemos nuestro modelo preentrenado, en cualquiera de los frameworks que hemos visto. Y lo vamos a meterlo en el Model Optimizer y nos va a confirmar que todas las layers del modelo están soportadas por Open Mino. Si la respuesta es sí, pues vamos a generar el Intermediate Representation, que es el formato más optimizado para correr con Open Mino. Este Intermediate Representation, IR, está formado por dos ficheros. XML, que contiene la topología del modelo, y BIN, que contiene los pesos y los sesgos. Para correr Model Optimizer, podemos utilizar el comando de la propia tool, que es MO, que después lo veremos en una demo, pero más sencillo, que lo quería traer aquí, porque se ha integrado en estas últimas versiones de Open Mino. Podemos correrlo con la API de Python, con la función ConvertModel, en el que le pasemos el modelo, en este caso en formato ONIX, y podemos especificar parámetros como el Input Shape o comprimirlo a FP16, si es la precisión de datos que necesitamos para la arquitectura en la que vamos a correrlo, o simplemente porque queramos probarlo. Esto queda guardado en memoria en la variable, pero también podemos serializarlo y guardarlo, o sea, ConvertModel, en Intermediate Representation, en el formato XML, que después utilizaremos en el resto de la presentación. En la versión 2023, también se ha incluido que podamos directamente en TensorFlow y en PyTorch convertirlo en el propio entorno de entrenamiento, que lo podamos leer en memoria. Como veis aquí, le estamos pasando como un objeto el modelo y lo convierte directamente. Bueno, pues dar opciones, ¿no? De que según vuestras formas de trabajo, pues lo podáis llevar a cabo. ¿Qué pasa? He dicho que lo primero que hace es comprobar que todas las layers estén soportadas. ¿Qué pasa si alguna de ellas no está soportada? No pasa nada, porque podéis correr también el propio modelo en TensorFlow, en ONIX, en Paddle Paddle, después veremos los formatos, directamente con Open Mino lo podéis correr sobre el hardware. Entonces, ¿por qué me cuentas todo el rollo del Model Optimizer? Porque es la forma recomendada, ¿no? Pasarlo primero por el Model Optimizer, porque además de convertirlo al Intermediate Representation, lo vamos a optimizar. Vamos a hacer técnicas de optimización relativamente básicas, de pruning y de fusing de capas. También optimizaciones con los configurations files propios del framework o del modelo, ¿no? Que van a conseguir que nuestro modelo sea más compacto, más comprimido y acelere luego la inferencia. Pues ya tenemos nuestro modelo en Intermediate Representation, vamos a correr Open Mino. Y aquí son las siete líneas de código que doy nombre a mi presentación, ¿vale? Para correr inferencia en tiempo real. Importamos Open Mino Runtime, cargamos la imagen o el dato sobre el que vamos a correr la inferencia, inicializamos Open Mino y creamos el Core Object, leemos el modelo, el Converted Model, ¿vale? del Intermediate Representation, lo compilamos y aquí le pasamos el modelo e indicamos el Device Name, sobre qué hardware lo queremos correr. Como veis, lo único que indico es CPU, ¿vale? Creamos el Handle para el Open Layer y realizamos la inferencia, dándole la imagen de entrada y obteniendo la Layer de salida. Como he dicho, la forma optimizada, o sea, la forma recomendada es pasarlo por el Intermediate Representation, por las ventajas de optimización y de aceleración que nos dan, pero podemos pasarlo el modelo directamente en el formato de cualquiera de esos frameworks. Lo hemos corrido con CPU, pero ¿qué pasa si tengo una GPU? Pues simplemente todo el código, todo lo de Model Optimizer se queda tal cual, todo el código de aquí se queda tal cual. Simplemente tenemos que cambiar allí de CPU a GPU y eso ya incluiría, bueno, CPU incluiría toda la de estas de CPU que hemos visto, GPU incluiría desde la integrada hasta las discretas, Miriadex, la VPU, la Vision Processing Units y automáticamente tiraría del plugin, el Runtime funciona como una serie de plugins en el que tira de las librerías según el hardware que hayamos puesto para ser consciente del hardware sobre lo que lo vayamos a correr y que maximice el rendimiento sobre él. Pero hay una opción muy importante, la opción auto. ¿Auto qué va a hacer? Pues auto va a seleccionar entre los componentes candidatos que tengamos en nuestro equipo el que te dé mejor rendimiento según las sugerencias o hints que le demos. Y ahora explicaré eso más. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú tienes tu aplicación pero no sabes sobre qué hardware se va a desplegar, porque, bueno, puedes tenerlo con diferentes clientes, en diferentes entornos, pues eligiendo auto te aseguras de que siempre vas a tener el mejor rendimiento cuando a lo mejor en un escenario tienes un gateway con una CPU y con la GPU integrada y entonces elige entre esos dos o otra vez en otro equipo pues tiene una GPU discreta que a lo mejor te puede dar mejor rendimiento. Bien. ¿Qué son estas hints que le vamos a dar para que sepa qué dispositivo tiene que elegir? Pues, si lo importante para nuestro proyecto es la latencia, queremos que la latencia sea lo más bajo posible, pues vamos a inferir, ¿no? Se los vamos a indicar y vamos a inferir stream by stream para que la latencia sea lo mínima posible y con la forma de configurarlo, pues device name auto, config performance hint latency. Bastante intuitivo. También tenemos la opción de configurar el dispositivo, de elegir el dispositivo para conseguir el mejor throughput, los máximos frames per second, ¿vale? Entonces aquí utilizaremos múltiples streams que se inferirán simultáneamente y la forma de configurarlo sería device name auto, performance hint throughput. Nos queda una opción más, cumulative throughput. La diferencia entre throughput y cumulative throughput es básicamente que eligiendo solo throughput va a correrlo sobre un dispositivo. Si elegimos cumulative throughput va a utilizar todos los componentes que tenga en nuestro equipo, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un server que tenga la CPU, la GPU integrada y dos GPU discretas, pues bueno, optimizará el rendimiento utilizando todos los recursos que tiene disponibles. Auto sabe el Excel logic de cada device y por eso hace la elección de forma consciente. Aquí vamos a, si elegimos esta hint, vamos a utilizar todos los device que tenemos disponibles, múltiples streams inferidos simultáneamente y también podéis indicar un device priority. Por ejemplo, utilízame todos los dispositivos pero darle siempre prioridad. Esta siempre quiero que esté funcionando para la inferencia. El resto, pues si tienen bandwidth, pues le mandas también, ¿no? Pues layers o partes de modelo pero esta siempre. O también puedes decir, utilízame las GPUs discretas o integradas pero no me utilices la CPU porque quiero utilizarla para otras tareas o no quiero que se me sobrecargue la CPU porque la necesito siempre disponible. Y bueno, es igual, ¿no? Device Name Auto, la forma de configurarlo, Performance Hit, Cumulative Throwput. Pues ya está, hasta ahí para correr o terminar. Ahora voy a explicar qué tools adicionales o qué técnicas adicionales nos ofrece esta herramienta para seguir optimizando el modelo y el workflow. Y para ello nos vamos a ir a Neural Network Compression Framework que es un framework el que nos va, bueno, la verdad que voy a traducirlo, que nos va a comprimir nuestra red neuronal de si está entrenada en TensorFlow o en Python. También si lo tenemos en Intermediate Representation o en ONNX también podemos utilizar el NNCF y son técnicas de optimización más avanzadas que el modelo Optimizer. Sobre todo son algoritmos de cuantización o de pruning, ¿vale? Y con ello, al aplicando estos algoritmos vamos a conseguir un modelo mucho más ligero con menos parámetros que va a acelerar tanto, si aplicamos técnicas más enfocadas a training, va a acelerar los ciclos de training de ese modelo y también pues va a acelerar luego la inferencia en producción. Aquí sigue el mismo mantra que OpenMino, lo que pretendemos es simplificar el llevar el modelo a producción que sea lo más smooth posible, lo más fácil, lo más acelerado. Entonces, aquí estas tools hacen prácticamente casi todo el trabajo por ti, no necesitas ser Data Science para poder beneficiarte de estas técnicas y conseguir un beneficio que ahora veremos. Como estas están más enfocadas a temas de training y aquí yo todo el rato hablo de llevar el modelo a producción, voy a explicar esta, ¿vale? Post-training Quantization. Se llama post-training porque no hace falta reentrenar el modelo y lo que vamos a hacer aquí es pasar de FP32 a INT8. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Importamos OpenMino y el Neural Network Compression Framework, inicializamos OpenMino y leemos el modelo, en este caso en Intermediate Representation y necesitamos un set de un set de data que vamos a transformar para crear nuestro dataset de calibración para al pasar de FP32 a INT8 la bajada de precisión de los resultados sea impacte lo menos posible, ¿no? Que si está detectando perro, que siga detectando perro, que no por pasar de FP32 a INT8 pues pasa a ser un gato, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar un calibration dataset y bueno, y por último corremos el modelo de NNCF Quantisize, no voy a explicar todos los, bueno, la documentación no termino para echar un vistazo qué parámetros podéis utilizar y tal, está, tenemos muchísima documentación para bien o para mal, ¿vale? Aquí os doy unas pinceladas. ¿Y qué beneficios nos trae, ¿no? Llevarlo de FP32 a INT8 Pues bien, este es un modelo de estimación de pose, un modelo para retail, en el que aquí lo tenemos en FP32 y allí en INT8 y como vemos el inference time ha pasado de 24, 25 milisegundos a 12, los frames per second de 40 a 85, más del doble, también el tamaño del fichero, ¿no? De 16 megas a 4,6, 4,7 megas. Hemos reducido muchísimo el modelo en mucho más ligero, también va a consumir muchísimo, muchísimo menos, va a ser mucho más eficiente, vamos a poder también irnos a un equipo mucho más barato, por decirlo, ¿no? De mucho más eficiente. Aquí, para este tipo de aplicación, la bajada de precisión de los resultados es mínima, es menos del 1,1%. No quiero, o sea, no quiero decir que no vaya a bajar, va a bajar, porque estamos pasando de FP32 a INT8, pero según las características del modelo, del proyecto, de lo que queramos detectar, pues puede compensar con creces el reducir, ¿no? el dato con los beneficios que te aporta. Y por entrar un poquito más en detalle en el tema de la precisión y daros algunos datos, aquí utilizando YOLO B5, que es un modelo ampliamente utilizado, pasándolo de FP32 a INT8, como vemos, la reducción, o sea, tomando el Mean Average Precision a 0,5 o incluso 0,5 a 0,95, la bajada en precisión de los resultados es mínima, que puede compensarte, como digo, según las características de vuestro proyecto. Probadlo, ¿no? Mi mensaje. Aquí, sobre todo, casi todo está hablando, ¿no? Los ejemplos y tal de Computer Vision, pero, bueno, como digo, OpenMid no soporta todo tema, acelera otros tipos de modelos. Cuando es Computer Vision, normalmente siempre sabemos la imagen siempre es del mismo tamaño y lo sabemos porque la cámara te suele dar siempre la imagen en ese tamaño, pero cuando es texto no sabemos el input size, no sabemos si va a ser una frase de cuatro palabras, de diez o de veinte. Bueno, pues simplemente quería comentaros que OpenMid no soporta Dynamic Shape. ¿Qué es esto brevemente? Si tenemos Static Shape, tenemos fija el tamaño de la entrada, pues lo que nos va a pasar es que si la entrada es más pequeña, como en este caso, vamos a tener que hacer operaciones redundantes como, por ejemplo, añadir cero al resto del input size, eso al final va a tener un coste computacional en la inferencia. Con Dynamic Shape lo que conseguimos es que automáticamente se reajuste según el tamaño de la entrada sin que tú tengas que estar cambiándolo constantemente, ¿no? obviamente. ¿Y cómo corremos esto en OpenMid? Importamos OpenMid, cargamos el texto, el dato, inicializamos OpenMid, leemos el modelo, creamos el handle para la input layer, tomamos el shape y a una de las dimensiones del shape le indicamos menos uno, con ello ya estamos diciendo que es desconocido, que no lo sabemos. Hacemos el reshape del modelo para que sepa que la entrada va a ser dinámica y realizamos la inferencia, ¿vale? En este caso, en CPU, pero también está soportado para GPU. Es simplemente para decir, mostrar que es sencillo probar estas cosas, que no requiere, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse manos a la obra como OpenMid o lo que yo recomendaría si queréis probarlo? Pues tenemos más de 70 demos en Jupyter Notebooks en las que vais a probar, podéis probar modelos como Stable Diffusion, que lo hemos visto en varias presentaciones hoy, en la de Eduarda además, GPT, YOLO, Object Detection, Sement Anything, que también nos lo han mostrado en varias calls. También vais a poder, en estos notebooks, ya no solo distintos modelos, sino distintas técnicas de cuantización, por ejemplo, explican paso a paso Post-Training Quantization o otras técnicas de comprensión y la forma de correrlo es clonar el repositorio que lo tenemos en GitHub de estos notebooks, creamos el entorno, instalamos los requisitos y lanzamos todos los notebooks o uno en particular que queráis probar. Yo aquí traigo la demo de uno muy sencillito, porque lo que quería ver con la demo es repetir un poco los pasos que hemos visto y ver cómo se ejecutan. Después vosotros, esto lo hice en mi portátil, en este mismo portátil, lo corría ayer por la mañana, llevo la camiseta negra y bueno, animo a que los descarguéis en vuestro portátil y los probéis. No necesitáis un hardware especial, podéis hacer la inferencia y correr estos notebooks con la CPU que ya tenéis y la GPU integrada o muchos tendréis GPU también discreta. Pues podéis hacerlo con vuestro propio portátil. Pues bien, es Live Object Detection, imagináis lo que vamos a hacer, vamos a detectar objetos y lo primero sería importar las librerías de Python y por supuesto OpenVINO. El siguiente paso sería descargarnos el modelo que en este caso vamos a utilizar el modelo de detección SSD Lite MobileNet V2 que nos lo vamos a descargar de OpenModelSU. OpenModelSU es nuestro repositorio de modelos preentrenados en GitHub, están disponibles para que lo podáis descargar, son públicos como en este caso como preentrenados por Intel y lo que pretendemos con ellos es que acelerar el Time to Market, que los tengáis aquí ya validados para OpenVINO, se van a acelerar con OpenVINO, están todos soportados y que están a disposición de utilizarlos. Luego vamos a correr el Model Optimizer. En este caso vamos a utilizar el comando EMO Model Optimizer que es el propio de la tool aunque podéis utilizar las técnicas que hemos visto un poco más Python Friendly en el que vamos a importar el modelo, lo vamos a comprimir a FP16 y el resto son Config Files del Framework, del modelo que nos van a ayudar a tenerlo lo más optimizado posible cuando lo corramos sobre el hardware. Y tardaba muy poquito y al pasarlo por el modelo Optimizer vamos a generar el Intermediate Representation que como recordamos es un XML con la topología del modelo y bien con los pesos y los sesgos. Siguiente paso inicializamos Open Mino leemos el modelo lo compilamos para vamos a empezar con CPU ¿vale? Recordamos la CPU de mi portátil que es un Core i7 obtenemos el Input y el Lowput y el tamaño del Input especificamos las clases que queramos detectar las coloreamos hacemos procesos de posprocesamiento de crear las cajas ¿no? alrededor de los objetos detectados y vamos a obtener de salida los labels los scores y los boxes con OpenCV que es para Computer Vision pues creamos hacemos que estas boxes se pinten sobre el frame de salida la Main Processing creamos el Video Player que va a hacer streaming de mi videocámara o también podemos dar un video cualquiera que tengáis por casa y hacer la inferencia sobre él obtenemos Frame a Frame así se ha hecho para este notebook Frame a Frame no se prepara la Neural Network y aquí corremos ya la inferencia Compile Model le damos la imagen y obtenemos el Open Layer aquí vamos a dibujar los boxes en el frame de salida y también vamos a decirle que en el frame de salida nos indique el Main Processing Time la latencia y los frames per second para que así lo veamos en tiempo real y eso lo corremos y aquí vamos a correr la función From Object Detection como veis está todo muy documentado vais a entender todas las funciones y aquí estoy yo en mi escritorio soy una persona gracias a Dios tengo un keyboard en mi escritorio y una manzana una naranja perdón y bueno vemos que para mi CPU tenemos 13 milisegundos y 73 frames per second 13 milisegundos y 76 frames per second nos vamos arriba sin cambiar nada del código únicamente el Device Name de CPU lo paso a la GPU que va a utilizar entonces la GPU integrada de mi portátil volvemos a correr la función que llevaba buen ritmo que no quiero que se me pase el vídeo y aquí estoy otra vez sigo siendo una persona y ahora hemos bajado de 12 a 8 milisegundos y hemos subido a 120 frames per segundo simplemente utilizando la GPU de mi portátil ya me ha dado muchísimo más rendimiento que la CPU y muchas veces esa GPU se queda inutilizada es que me he encontrado cantidad de veces nuestros partners que no la utilizan último que no me enrollo auto y cumulative throughput utiliza todos los componentes hardware que tengo en mi portátil que en este caso es la CPU y la GPU lo que decía cantidad de veces no me he encontrado que les da mal rendimiento y dicen no, no pues no me acelera el modelo tanto y cuando te pones a investigar no estás utilizando todo el potencial del hardware que tienes volvemos a correr la función y ahora obtenemos 7 milisegundos ha bajado un par de milisegundos y 125 ha subido 5 frames per second bueno pues podemos seguir y ahora podríamos llevar alguna técnica de cuantización o no bueno tenemos muchas opciones para seguir optimizando y bueno esta era y podéis lo repito no no necesitáis hardware específico con vuestro portátil lo podéis llevar a cabo esta era una demo muy sencillita pero tenemos por supuesto mucho más de las cosas que ahora están de moda como segment anything style transfer stable diffusion la generación de imágenes como hemos visto en el en el de Eduardo control net en el que podéis convertiros en una diosa griega y pix to pix en el que bueno es image to image translation por último ya acaba además si justo tenemos muchos casos de éxito por supuesto en nuestra web que podéis echarle un vistazo de cómo se ha acelerado inteligencia artificial para los distintos verticales yo voy a contar un ejemplo de aquí de España en el que hemos trabajado en el que se han instalado dispositivos en postes de alta tensión en zonas forestales para detectar fuego claro que desafíos teníamos aquí tenía que ser en tiempo real no teníamos no sabíamos si íbamos a tener conectividad porque bueno está en zonas remotas se tenía que hacer la inferencia en el propio dispositivo estaba alimentado con panel solar por lo que la eficiencia energética era o sea el consumo tenía que ser al mínimo pues bueno acelerando con openmino y haciendo uso o sea se ha utilizado pues el no la cpu de entry level lo más bajo consumo que va desde 6 vatios utilizando estos dispositivos con la gpu integrada que tienen porque además no podíamos sobrecargar la cpu porque tiene que hacer otras tareas pues se ha conseguido y ha sido un caso de éxito entonces bueno pues lo mismo que mis compañeros si tenéis alguna pregunta estaré encantada también me voy a quedar a la fiesta así que cualquier cosa pues estaré encantada de responderos muchas gracias hola buenas gracias por la charla lo primero la verdad que me ha gustado mucho una preguntita ¿existe una diferencia o una mejora respecto a hacer la cuantización en un framework diferente a openmino y luego la optimización en openmino con respecto a hacer todo directamente en openmino como has enseñado con lo de la reducción del neural network con la comprensión de eso se haría en el neural network compression framework que es también open source y o sea dice que si además hay más opciones de hacerlo en otros si me refiero si me refiero por ejemplo lo típico yo tengo mi modelo en tensorflow hago la reducción en tensorflow la cuantización típica y entonces la propia optimización que has dicho tú lo de pasar al intermediate representation hacerlo en openmino si es eso hay alguna diferencia con hacer directamente todo en openmino lo puedes hacer o sea puedes coger tu modelo en tensorflow no tienes que convertirlo lo puedes comprimir si además en tensorflow puedes comprimir utilizando el neural conversion framework y luego lo puedes correr con openmino únicamente a la hora de implementarlo sobre el hardware o sea la pregunta va más si hay alguna ventaja con hacer todo junto en openmino la cuantización y la optimización o lo puedes separar en dos frameworks diferentes la cuantización en el propio firmware de tensorflow y luego la optimización en openmino por supuesto sí 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 lo puedes hacer en tensorflow va a seguir teniendo el modelo en tensorflow y va a poder seguir corriendo ah tú dices la diferencia entre comparar si hay alguna ventaja o es exactamente lo mismo perdón vale vale pues la verdad que no tengo el lote aquí de la comparación entre comprimirlo en tensorflow comprimirlo con el neural network compresor no tengo pero lo miramos y te contesto no tengo la comparación entre ambos perdona que me ha costado no tengo problema sin problema y luego una cosilla más a nivel métricas no sé si igual es pedir número exacto igual demasiado pero tener el modelo normal y optimizado en openmino el típico en una CPU normal de un ordenador ¿cuál es la reducción de tiempo de inferencia? más o menos es que depende mucho del modelo de la cantidad de parámetros una mobile net sencilla por ejemplo el ejemplo que ponías antes de object detection algo así pues con tensorflow el claim que hacemos podemos llegar a conseguir hasta tres veces reducción en tiempo de inferencia pero claro decimos hacemos el claim de hasta tres porque es que hay muchos parámetros a tener en cuenta como el modelo el framework pero sí desde luego si tenéis un modelo en estos framework que hemos visto y un hardware de los compatibles yo os animo a que integréis openmino porque vais a ver una aceleración seguro y si no nos abrí un tique e investigamos porque pero seguro que integrando openmino vais a acelerar el modelo si ya lo tenéis así y no es complicado perfecto gracias y viva Mara ya que estamos eso es gracias bueno pues ya está yo encantada de irnos ya gracias gracias gracias